Música Juega la celeste, se ilumina el corazón de un país Queriendo festejar un triunfo más No hay como explicar el sentimiento que sacó de la ilusión De un pueblo futbolero ¿Cómo se llama? Es Kebolla Martínez, ¿no? Kebolla Dolores Ah, ¿y el nombre? Kebolla ¿El nombre es Pedro? No ¿Cómo es? ¿Qué? Es Pedro Dice Kebolla Dale, ¿qué vas a hacer? Dale, ¿qué vas a hacer? Dale un abrazo, un beso, dale un beso ¿Qué bien? ¡Muy amor! Es el mismo Cebolla ¡Vame el jugador! ¡Vame el jugador! ¡Vame el jugador! ¡Vame el jugador! Dale ¿Quién es ese? Cebolla ¿Qué pareció a mí? ¿Quién es? Cebolla Rodríguez La selección se va para la Copa América Pero antes, arriba gente, estuvo conversando con el Cebolla Rodríguez Y con un pequeño admirador suyo de apenas 4 años En realidad lo contactaron por Facebook Entonces hasta le dijeron que era un niño que era fanático de él Que era el mejor jugador del fútbol No sé qué Y le invitó a hacer que vengamos en la universidad A ver, a usted le preguntas con el micrófono ¿Y ya qué? Si ya te curaste Ah, ya me curé, ya me dejaste recuperado Ya estoy bien, ya estoy sano Como este, muchos otros gestos me imagino Si, la verdad que me sorprendió Y bueno, esto a uno lo pone muy contento ¿Qué significa de alguna manera la selección para Cebolla Rodríguez? Y bueno, en realidad mi familia es futbolera Mi padre no llegó a ser profesional Pero mi mamá y papá siempre estaban en el baile de fútbol Mi madre era presidenta del cuadro que jugaba en la escuela industrial Mi padre era entrenador Y bueno, siempre fue un sueño jugar en un equipo profesional En Peñarol, jugar en la selección Y la verdad que representar al país es lo máximo que le puede pasar a cada jugador Justamente, a la hora de priorizar a veces Por ejemplo, ahora vos cuando estabas en Gremio Te viniste para acá también para entrenar ¿Se hincha mucho la camiseta celeste para vos? Sí, sí, se hincha mucho Porque bueno, este año lo planifique con la idea de hacer una buena Copa América Lamentablemente la ida al Parma no fue muy buena Y bueno, siguió esa mala racha al Gremio Y bueno, hoy gracias a Dios se pudo cortar Ya pude entrenar con la selección Ya estoy apto y bueno, si Dios quiere espero hacer una buena Copa ¿Físicamente cómo estás preparado justamente para esta Copa? Bien, bien, me siento bien Aunque llevo muy pocos días de entrenamiento Recién esta semana voy a empezar un poco a lo que es el descanso Porque bueno, estuve un medio y pico parado con las lesiones Pero bueno, contento de adaptarme rápido y estar acá en este grupo Justamente respecto al grupo El grupo cambió, se renovó ¿Qué tanto le pesa eso a la selección hoy por hoy? ¿Cómo se vive esa renovación? Teniendo en cuenta que ustedes son jugadores que están desde hace mucho tiempo ya acá Sí, sí, cambiaron algunos jugadores Pero todo sigue igual Los muchachos que vienen de nuevo ahora se están adaptando rápido Somos todos uruguayos, sabemos los que queremos Y eso ayuda bastante ¿Ustedes son los referentes dentro del grupo? ¿Cómo se manejan a la hora de dar algún consejo? Ya son los mayores del grupo Sí, para no decir los más viejos, ¿no? Bueno Somos los mayores, sí Ya hace un tiempito ya estamos acá en la selección Y bueno, es un orgullo Porque bueno, todavía siguen confiando en el jugador Y bueno, es lindo representar al país Y si pueden colaborar, ayudar a los muchachos, ¿no? Mucho mejor, ¿no? ¿Tenías miedo de que no te citaran para la selección? ¿O estabas seguro que ibas a estar? No, no Es bueno tener la confianza, ¿no? Pero bueno Sabiendo que la calidad de jugadores que da Uruguay Que la verdad que hoy hay muchos Estamos mostrando mucho afuera y acá mismo hoy es local Así que lo que es la competencia es mucho más difícil, ¿no? ¿Se extrañan jugadores como Forlán, por ejemplo? Sí, sí Diego es extraño porque bueno Es un profesional nato Que nos ha ayudado mucho Y bueno, ha dejado mucha experiencia acá en la selección ¿Cuál es la perspectiva para la Copa? Arrancan con un rival que advierten No sería tan peligroso al menos Pero ustedes consideran que debe planificarse Que debe darse respeto para este cuadro Sí, sin duda hay que respetarlo Uruguay siempre respeta eso Siempre se habla que hay favorito Que no hay favorito Pero bueno Hoy el fútbol está muy parejo Y hay que tener cuidado, ¿no? ¿Cuál es el rival preferido que a nivel de selección Preferís enfrentar? ¿Es Argentina? Sí, es Argentina Por el tradicional clásico También en Brasil También es lindo jugarlo Y bueno, esas dos selecciones Son, digamos, las más competitivas Te quiero ser este Tengo tiempo junto a vos Te quiero ser este Mi alma lleva tu color ¡Gracias! 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 ¡Gracias!